Pues llegó la hora de hablar de entretenimiento y bueno, conocemos que este famoso, ahora ya famoso desde que se casó con Inel Conde, ha dado mucho de qué hablar. ¿Y de quién hablamos, mi pati? Estamos hablando de Larry Hernández. Así es, no, de Larry Ramos. Ay, perdóname, perdóname, hoy no, déjenme, qué bárbara, perdóname, Larry Hernández. Mira, Larry Ramos, les cuento, el ex-manager de Alejandra Guzmán subió a sus redes sociales un video en donde se escucha supuestamente a Larry Ramos, el actual marido de Inel Conde, maquiavélicamente, pues, inventarse una estrategia para salir de todo el relajo en el que se encuentra de fraudes. Pero lo más impresionante, Jimena, es ver lo intrincado del mecanismo que se plantea y cómo está persistiendo en lo que aparentemente es una estafa pirámide. Vamos a escuchar. Además de tener una posible demanda colectiva, hay dos escenarios muy probables. Un escenario bajo, en verdad, donde en vez de tener 50 clientes, se quede con 8 clientes con un nombre malo, cero dinero y cero capital social, y 30, 40, 50 personas demandando. Y otro escenario, B, en verdad, donde puede recuperar el nombre, tener más capital, más dinero y pagar a los demandantes en 20 meses. ¡Guau! ¡Qué difícil, ¿no? Sí, este video lo subió el ex-manager de Alejandra Guzmán. Larry Ramos está siendo demandado en Miami por estafa piramidal, ha violado las leyes del juez que lleva su caso y ha dejado de pagar las multas que le han impuesto. La cifra del dinero de esta estafa ya muy grande sube a los 25 millones de dólares. Sus víctimas hicieron una página de Instagram llamada La Estafa de Larry Ramos, que ya tiene más de 37 mil seguidores. La verdad es que me parece preocupante, muy preocupante esto. Es muchísimo dinero, hay muchísimas víctimas y, bueno, pues él ya tiene muchos procesos legales abiertos. Vamos a ver cómo le va. Gracias.